La risa se trae como cigarras, acaríciame, tú que no sabes, todo te quiero. Cuando quieras, cuando quieras, ensino que mejor te quieras, cuando quieras, cuando quieras, cuando quieras, no sabes que yo te quiero. Cuando quieras, cuando quieras, ensino que mejor te quieras, cuando quieras, cuando quieras, cuando quieras, cuando quieras, ensino que mejor te quiero. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!